Mélida Cedeño, presidenta de APSE, reafirmó la negativa de su gremio al proyecto de educación dual. Lo calificó como un proyecto que no tiene razón de ser. Educación dual, que es un proyecto de ley que no tiene razón de ser. O sea, no hace falta un proyecto de ley de educación dual. Lo que se necesita es fortalecer lo que tenemos, la educación técnica que ya hace dual. El INAH ya hace dual. Y este proyecto, pues viene a la precarización laboral. Es un proyecto de ley que inserta a los jóvenes de 15 años con solamente sexto grado. Ahora se ha modificado un poco la nueva versión. Ya no sabemos cuál es la que va a quedar al final. Cedeño también se refirió a los otros frentes de lucha, como la ley que pretende regular las huelgas y la unificación de los regímenes de pensiones, además de otras iniciativas para regular el empleo público. Esos son proyectos y esos son nuestros ejes de lucha, también incluyendo la unificación de regímenes de pensiones. ¿Verdad? Que hay seis, siete proyectos sobre salario único, salario global, en donde pues hay conflictos, pero también nosotros decimos que hay trampa en esto de salario único. Proyectos de ley que atentan contra la estabilidad social, la paz, y por eso nosotros hemos estado en contra de estos proyectos. También hemos, dentro de nuestros ejes de lucha, el incumplimiento del proyecto de ley 9655, que devolvía el porcentaje de dedicación exclusiva a nuestros compañeros que lo tienen, y que no es un plus adicional, sino es una equiparación salarial, y no ha habido cumplimiento de este proyecto de ley ya aprobado, porque están esperando directrices de servicio civil, sale un decreto, pero ese decreto es exactamente el mismo, entonces nosotros aquí hemos estado pidiendo que se cumpla lo que se aprobó en la 9655. Hemos estado en contra también de esta implementación del IVA que ya entró, sobre todo en la canasta básica, que sabemos que eso no está dentro del proyecto, que son artículos que deberían de regresar a la canasta básica. Sobre el nombramiento del nuevo jerarca del MEP, los sindicalistas consideran que debe ser una persona que tenga experiencia en educación y que conozca las necesidades del sistema público educativo.